En primer lugar, yo tengo alguna duda de que convenga en el día de hoy seguir debatiendo sobre la sanidad y la salud pública en esta Comunidad de Madrid. Después de escuchar a la señora Presidenta, que ha decidido que no quiere tener ninguna competencia, que le sobra todo lo que no le sobra por arriba, le sobra por abajo, salud y educación para el Estado, el resto para los ayuntamientos y los políticos a casa, porque parece que también sobramos. Desde luego no los de su familia que han corrido raudos y veloces a colocarse a dedo, eso sí, en las instituciones donde van a seguir trabajando. Se lo están tomando muy en serio esto del desmantelimiento de la democracia y de las instituciones y es una pena que la señora Presidente nunca se encuentre en la... Señora diputada, ¿se puede centrarme en el tema? Sí, me voy a centrar enseguida. Enseguida no, ya. Ya mismo. Gracias. Para hablar de salud me parece conveniente hablar de si vamos a tener o no vamos a tener como comunidad autónoma competencias al respecto, pero bueno, parece que eso no es muy apropiado. Así que seguiré hablando de salud pública y tengamos o no tengamos competencia, lo que seguro que seguiremos teniendo es un Parlamento como este vacío, absolutamente vacío, en el que clamar en el desierto que la señora Presidenta debería escucharnos y debería escucharnos porque lo que venimos a defender son los intereses de la mayoría social, de la ciudadanía madrideña, de esa ciudadanía que necesita la salud pública para hacer efectivos sus derechos fundamentales. Perdón, señoría, pero usted no se ha dado cuenta que ha consumido ya cerca de los cinco minutos, cerca de dos, y después no terminarán el tiempo. Es que estoy hablando de salud y de sanidad, no sé por qué no puedo hablar. Si usted ha decidido que la Presidenta quiere quitar las competencias sanitarias y eso no es objeto de este tema... Señoría, ¿me puede escuchar un segundo? Sí, dígame. Le estoy diciendo que si quiere centrar en el tema, se centre, que después no le voy a dar más tiempo, nada más. Vale, muchas gracias, señor Presidente. Decía que en este pleno, a pesar de la ausencia de la Presidenta, de las risas que le produce al consejero de Sanidad esta intervención y de la situación general, este grupo pretende seguir veniendo a defender los intereses fundamentales de los madrileños. Es evidente que eso no es el concepto de patriota y el concepto de defensa del pueblo que tiene el Partido Popular, a pesar de que lleven unos pinrojigualdas preciosos en la solapa. Y lo dice la OMS, no lo dice Izquierda Unida ni el sistema sanitario cubano, lo dice la Organización Mundial de la Salud. La promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Por consiguiente, la promoción de la salud no concierne exclusivamente al sector sanitario y se dan unos prerequisitos imprescindibles para la salud general de la población. Las condiciones y requisitos para la salud son la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, la renta, un ecosistema estable, la justicia social y la equidad. Su modelo sanitario de venta del patrimonio colectivo a las empresas privadas, desde luego, está muy lejos de garantizar la equidad social y la justicia. ¿Viene a este Parlamento a aclamar en el desierto y a traer la voz de la mayoría? No, señoría, no. ¿Viene usted a este Parlamento a aclamar en un Parlamento que está lleno de escaños que corresponden a diputados del Partido Popular por la sencilla razón de que nos han votado muchísimo más que a ustedes? Y ojo que cuando se habla de salud pública, que mencionaba antes a Robespierre, hay que tener cuidado con estas cosas, ¿vale? Lo último que me queda por contestar es sobre mis responsabilidades en relación con la paz, la educación, la vivienda y el ecosistema y para eso, señor Sánchez Melero, no me encuentro ahora con fuerza. 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 Gracias.